Acompáñame a empacar una orden de 340 dólares. Pidió 25 productos, 2 jamoncillos con nuez, 4 paquetes de paletas de piña, 1, 2, 3, 4, 4 paquetes de paletas de mango, 1, 2, 3, 4, 4 paquetes de paletas de fresa, 1, 2, 3, 4, 4 órdenes de mini jamoncillo, 2, 3, 4, 2 rollitos de mango con chamoy, 1, 2, 2 rollitos de fresa con chamoy, 1, 2, y 3 órdenes de mazapanes, 12 mazapanes en total. También le voy a mandar un vasito picafresa, unos picaguates y un picachilito para todas sus paletas. Así va quedando. Le voy a poner un montón de estos bolsitos de aire de plástico reciclado, llenarlas hasta arriba de papel relleno y apesarla. Pesó 11.3 onzas. Le voy a escribir una notita de agradecimiento. Y ya está. Vamos a sellar muy, muy bien. Está aquí. La etiqueta costó 10 dólares y 97 centavos. Logotipos de Pika Sweets. Y listo. Que lo disfrutes, Patricia.